Buenos días, Alejandro, Gustavo, Lincoln, Lupita, Marta, Miguel, Ricardo. Buenos días a este webinario especial con índices europeos. Vamos a hablar del IBEX 35, del UK 100, del DAX 30, de la bolsa italiana y de la bolsa de Suecia. Por favor, que haya prendido su micrófono, que lo apague. Ya comenzamos. Muy bien, comenzamos con el DAX. El DAX, índice bursátil alemán, es un índice bursátil que consta de las 30 principales empresas alemanas de primera línea, que cotizan en la bolsa de valores de Frankfurt. Es un índice de rentabilidad total. Los precios se toman del centro de inversión del Sektra, según Deutsche Works. En la operación del Sektra, DAX, mide el desempeño de las 30 millones de empresas alemanas de Prime Startup. En términos de volumen de cartera de pedidos y capillación de mercado, DAX es un equivalente al FTCE 100 o el UK 100 de Reino Unido, y al Dow Jones Industrial Average. Y debido a su selección de pequeñas empresas, no solamente representa la vitalidad de la economía alemana en su conjunto. El índice LDAX es un indicador de rendimiento del índice de referencia alemán DAX, después del cierre del centro de inversiones Sektra, basado en el piso de negociaciones. En el centro de inversiones Wors Frankfurt, la base del índice de LDAX es la operación piso en la bolsa de valores de Frankfurt. Se calcula diariamente entre las 8 y las 17 y 45 horas CET. El índice DAX se calcula de 5 y 45 hasta las 8 de la tarde de CET, y de 8 a 9 CET. El Iurex, un mercado histórico europeo de opciones y futuro con sede en Zurich y Suiza, cuna sub sede en Frankfurt, Alemania, ofrece opciones ODAX y futuros FDAX en el DAX de 8 a 22 CET. La fecha base para el DAX es el 30 de diciembre de 1987, y se inició con un valor base de 1000. Las tecnologías Sektra calcula el índice cada segundo desde el 1 de enero de 2006. El 24 de noviembre de 2020, Deutsch Wars anunció una expansión del DAX de 30 a 40 miembros y un endurecimiento de las reglas en respuesta al escándalo contable Woodard Card, la expansión de producción en el tercer trimestre del 2021. El IBEX 35, la bolsa de España, fue inaugurada el 14 de enero de 1992, aunque existen valores acumulados para el índice hasta el 29 de diciembre de 1989, donde se ubica el valor base de 3000 puntos. Entre 2000 y 2007, el índice superó a muchos de sus pares occidentales impulsados por un crecimiento económico interno relativamente fuerte que ayudó particularmente a las acciones de la construcción y el sector inmobiliario. En consecuencia, mientras que los máximos históricos hasta la fecha del FTS 100, TAC 40 y AX, por ejemplo, se establecieron durante la burbuja de la .com en 1999 y 2000. El máximo histórico del IBEX 35 de 15.947.070 se alcanzó en noviembre, día 8, 2007. La semana de recesión económica del 2008 se caracterizó por una voltea extrema en los mercados y vio la mayor caída y subida porcentual en un día en la historia del IBEX 35. El índice cerró con una caída del 7.5% el 21 de enero de 2008. Por favor, que te haya prendido el micrófono, apagarlo. La segunda mayor caída en el mercado de valor español desde 1987 y subió un récord de 0.95% tres días después. El IBEX 35, literalmente, índice de intercambio español, es el punto de referencia, índice de la bolsa de la Bolsa de Madrid, la principal bolsa de valores de España. Iniciado en 1922, el índice es administrado y calculado por Sociedad de Bolsas, una sociedad de bolsas y mercados españoles, sociedad que gestiona los mercados de valores de España, incluido la Bolsa de Madrid. Es un índice ponderoso por capitación Bursatic, comprende las 35 acciones españolas más líquidas que cotizan en el índice general de la Bolsa de Madrid. Y se revisa dos veces al año. Las negociaciones de contrato de opciones y futuros sobre el IBEX 35 la realiza MEFF, Mercado Español de Futuros Financieros, otra filial de BME. Por último, UK 100 o FTC 100. El Fidencial Time 100 indica de la Bolsa, índice de la Bolsa, también llamado el índice FTC 100, es un índice de acciones de las 100 empresas que cotizan en el London Stock Intercambio. En principio, la mayor compensación de mercado, el índice es mantenido por FTC Group, una sociedad era de London Stock Exchange Group. El índice es mantenido por el grupo FTC, ahora una sociedad de propiedades total de la Bolsa de Valores de Londres, que se originó como una empresa conjunta entre el Financial Times y la Bolsa de Valores de Londres. Se calcula en tiempo real y se publica cada segundo cuando el mercado está abierto. El índice FTC 100 se lanzó el 3 de enero de 1984. El índice FTC 100, ponderado por capitalización pulsati, sustituyó al índice FTC 30, ponderado por precios como referencia de rendimiento para la mayoría de los inversores. El FTC 100 consiste en general de las 100 empresas calificadas más grandes del Reino Unido por valor del mercado total. El valor del mercado total es una empresa, se calcula multiplicando el precio de las acciones de la empresa por el número total de acciones que ha emitido. Sin embargo, muchas de estas son empresas con enfoque internacional, por lo que los movimientos del índice son un indicador bastante débil como el de lo que está yendo en la economía del Reino Unido y se ven significativamente afectados por el tipo de cambio de la libra esterlina. Una mejor indicación de la economía del Reino Unido es el índice FTC 250, ya que contiene una proporción menor de empresas internacionales. Por favor, que tenga prendido el micrófono, que lo apague. Ahora vamos a ir a la operativa. Carla, por favor, cierre su micrófono. Perfecto. Vamos a ir a la operativa ahora. Vamos a comenzar nosotros con el IBEX en la plataforma ustedes van a ver como ESP35 va a ser un trabajo a largo plazo, mejor dicho, a medio plazo. Esto indica que va a haber una subida. Entonces, vamos a ir a la compra nueva orden. Yo voy a hacer aquí solamente con un solo lote. Cada uno de ustedes elijan su riesgo según su capital. El precio que va a poner que suba el IBEX va a ser de 9.160.41. Repito, compra 9.160.41 y compramos al mercado. La segunda operación que vamos a hacer va a ser con el DAX o en la plataforma ustedes van a ver como HER30. Aquí también vamos a hacer una operación a medio plazo acá nos está indicando que va a caer el precio. Vamos a hacer una venta. El precio del DAX que vamos a poner va a ser de 15. Segundo que me fijo el punto de pivote. 15.510.00 repito 15.510.00 y vamos a vender al mercado vamos a poner aquí 15.510.00 vendemos al mercado la otra operación que vamos a hacer va a ser con el UK100 o FTSE100 en la plataforma la van a ver como UK100 nosotros nosotros aquí nos está dando una compra indicadores vamos a hacer una operación a la compra el precio que vamos a poner a la compra va a ser de 7106.75 7106.75 y comprar al mercado la próxima operación que vamos a hacer vamos a ir con la bolsa italiana la MT4 la van a ver como ITA 40 aquí la operativa vamos a hacer nosotros va a ser también a la venta el precio que vamos a colocar va a ser de 25 000.10 25 000.10 vendemos al mercado después vamos a trabajar con la bolsa de Suecia el símbolo es SUI 20 vamos a ver que vamos a hacer aquí un segundo aquí nosotros vamos a hacer también una venta ahora digo cuánto vamos a hacerla vamos a ponerle 11 800 0 punto 25 11 800 0 punto 25 vendemos al mercado y por último vamos a ir con la bolsa la del euro 50 lo van a ver como EUR 50 lo que vamos a hacer aquí nos da la venta al precio de 4 000 punto cero signo 0 punto cero uno y vendemos al mercado muy bien mientras tanto yo coloco los test profit en el chat si tienen alguna pregunta para hacerme mientras tanto me pueden escribir también en el chat ¿no? un saludo y 1 1 2 2 2 2 2 t 0 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 a usted recomiendo hacer la del IBEX el ESP35 compra 9160.41 Tenemos otros dos o tres minutos para hacer preguntas Si tiene alguien una pregunta puede escribir en el chat Recordarles que mañana está el webinario muy importante con las nóminas no agrícolas americanas que van a decir cuántos empleos nuevos hay en Estados Unidos que no sean agrícolas que la mes pasada porque todavía veo que no hay ninguna pregunta que tengo en ese día éxito en la operativa y el que pudo operar ayer con el petróleo crudo fue exitosamente las tres y ahora antes profit que tengo este punto de salud hasta luego no 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 no